Bueno le toca multa y no y no y aparte de la multa es de banada o no era así Entonces aunque sea haciendo el bravito ahí no crea que se va A quien? A usted el chistoso y la camisa O sea la multa no se la va a quitar para empezar eso es de mi parte Pero los vinagres como que como? O sea se hace el desentendido El desentendido con la regla Ah me va a multar a mi por no haber tenido la camisa Claro es que es regla es regla Claro que lo voy a multar 50 dólares son Y no me cuente sus problemas 50 dólares Mira patrón con todo el respeto que usted se merece Si quiere descuénteme el día y repárteselo a sus niños Que más falta le hace hacer a ellos Es que no se trata de que se moleste o sea se trata de que ya lo he hecho con otros aquí Y como es que usted? Pues que que parte no entiende usted? Que corona tiene usted para que usted diga no que a mi no Que parte no entiende usted que no la dé Son 20 camisas las que le he dado a usted Así me ha dado 25 y ya las ensucié las 20 Pero tanto tiempo Y no tuve tiempo Hey cuantos días hemos descansado? Hemos descansado desde el viernes a mediodía Hemos descansado desde el viernes a mediodía Viernes, sábado, domingo y el lunes descansamos Ustedes lo han dicho Descansado ¿Y que más quiere? ¿Son para descansar? No son para andar lavando ni para andar haciendo limpieza O sea que aquí trabajando usted va lavando El chistosito No son para andar ahí El chistosito se hace Descanso es descanso No pero mira va Yo por el descuento Por el descuento no tengo problemas Yo se los voy a descontar Los días de descansos son sagrados Pero la devanada? Y la devanada? ¿Qué va a decir la gente aquí? ¿Miedo le tienen? No, no Ya vamos a bajar abajo con todo ¿Qué es lo que me cuenten sus problemas? Haciéndose el bravito Anda piensa que si no es el bravito Va a resolver No, es que no ando bravito O sea ando normalito O sea Ni me va ni me viene Si me quita los 50 Ya le dije ¿Le vale? ¿Quiere el día? Ahí está el día Agárralo Y repárselo a sus niños Es que no se trata Pero la devanada La devanada No se la va a quitar No, está bien No importa O sea que le vale Y mañana me vengo igual otra vez Tenga valor ¿Seguro? Porque llegando a la casa Es para descansar Después de trabajar Así que no voy a tener tiempo De lavar otra vez Mañana me vengo igual otra vez Pero imagínense Todos hacemos lo mismo Sin el uniforme Todos nos toca igual Y hacemos Lavamos Descansamos Y todo Lo que toca No, pero Tampoco se pade Tampoco No se pade Chistosito Porque aquí usted no puede venir O sea Usted estuvo de acuerdo Cuando pusimos eso Usted hasta me exigieron Bueno Él fue el que exigió Las playeras Sí o no Él las exigió Pero ya me aburrieron Oh, ya le aburrieron Sí, necesito otras Oh, ya le aburrieron Necesito otras Ya le aburrieron Ya le aburrieron Entonces Ya le aburrieron Sí, 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 sí Y mañana voy a venir ¿Cuál? Sin permiso No, 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 no ¿Sí? No, está bueno Venga como usted quiera Gracias ¿Qué le costaba decir eso? Vea como usted quiere ¿Qué le costaba decir eso? Pero después no voy a andar llorando Después no voy a andar llorando Cuando escuché que le salga No me cuente sus problemas No, usted no me vaya a contar Sus problemas Este señor El chistosito se hace ¿Por qué me hago chistosito? ¿Ves que me estoy riendo? No, es que Entonces ¿Por qué es chistoso Si no me estoy riendo? No te estoy contando un chiste Es que no necesariamente Tiene que reírse No te estoy contando un chiste Más lo que te hubiera contado un chiste Si estuviera riendo Pero no me estoy riendo No te 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 estoy riendo Entonces no es chiste Es lo que es Se hace Mañana me vengo igual Porque ya me aburrí De traer esa camisa De uniforme Necesito otro estilo diferente ¿Ok? Así me den 20 camisas Me den 30 camisas Ya no las quieres No Me las voy a poner Y no voy a lavar Las 20 que tengo Porque son para descansar los días Son sagrados Son sagrados Y llegando hoy En la tarde a mi casa Voy a descansar No voy a lavar Si nos ayudas más tarde Con un caso que tenemos ¿Si? Claro Está bien Está bien ¿Qué güey? Buenato ya Ahorita ¿Y por qué a los que llegan tarde No les dicen nada? ¿Quién? Eh, porque como son sus niños ¿Verdad? ¿Quién llegó tarde? Los protegidos ¿Quién llegó tarde? Los protegidos ¿Quién llegó tarde? Los elegidos ¿Quién llegó tarde? Los discípulos ¿Quién llegó tarde? Los querendones ¿Eh? Es que porque esa chivea Le toca devanada Le toca devanada Le toca Y dice que mañana Sí va a venir Sí va a venir Y siga remurando Que le vamos a perder No, era lo que dijo Sí, mañana me vengo igual Sigo renegando Sí, mañana me vengo igual Sin el uniforme Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto ¿Qué es cierto? ¿Sabes? 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 ¿Ya viste? Yo ya sabía lo que venía hoy Ya sabía lo que me iba a tocar Yo sabía lo que venía el día de hoy Y que me iba a tocar devanada Y multa Y le vale O sea, yo sabía ¿Tampoco crees que si tuviera miedo? Ay, no me lo voy a abrir así Me voy a poner la camisa ¿Usted es el que va a sufrir Cuando llegue el chique efectivamente? No, papi Si quieres te doy Lo que saques de la semana Te lo doy Y lo reparto entre ustedes Se hagan una carne asada ahí O vayan a ver a dónde Ahí tiene valor Este señor Déjalo, déjalo Vamos a ver si más tarde Habla así Voy a quedar callado Ahí déjalo ¿Eh? Ey, déjalo Que la gente dice que le tenemos miedo Pero el miedo que tenemos Es que no vaya a quedar en una de esas Mejor ¿Tampoco? Vámonos, vámonos Vámonos, eso le ganas a él Mejor me voy yo Ey, ¿qué pasa gato? Y vos no te dejes escondiendo con esa peluca Porque el pelo ya pidió toda esta peluca Toda esta peluca El pelo de esta peluca La ha pedido el pueblo No me cuentes tu problema No, azul No te dejes escondiendo con esa peluca